Vamos a analizar este partido ayer, victoria del equipo de Plaza Amador. Josiel Núñez, Plaza no se cansa de ganarte en 16 puntos. Ya Plaza Amador lo coloca a CONCACAF como un clasificado a ronda de mexicanos y gringos en la CONCACAMPION. No hay manera que se le iguale a Plaza Amador. Lo importante es la tajada de un penal, ¿no? Que tiene un gran candidato a campeón partido de la temporada. Pero no sé si él jugó todo el campeonato, es el problema. Es que con el porcentaje, los minutos, está aspirando. Acá está el doblete de Jorleán. Esta es una derrota sorpresiva, no venía de meterle 6 prácticamente el veragüense al Atlético Nacional y sorprenden al Sporting, que todavía estaba cumplida en ese partido. Yo fuera ahí al baile, el equipo del profesor Javier Milen. Pero fíjense que hay equipos puntuales y entrenadores puntuales que han hecho un buen trabajo, en el caso de Miller, con el equipo del Sporting y el propio Pascual. Como Pascual agarró un equipo en el fondo y lo puso a pelear con posibilidad. Décimo, décimo de San Francisco. Décimo, por lo menos con posibilidad. Cuando San Francisco, guau. Y le dio continuidad a varios chicos también, que eso le deja jugadores al club también. El retorno de Chalate de Alianza. Muy bueno. Muy bueno también. Metió el único tanto del Árabe Unido de Colón. Triste era ver que el Árabe Unido jugaba a la misma obra que Colón en béisbol. Porque yo me imagino que el aficionado de Colón, que es colonel, o sea, no es de fútbol, de béisbol, de bolseo, es de todo. Es de todo, colonel es de todo. Estaba chocando porque creo que todo Colón quería apoyar a su provincia. Y más el tema de lo de la camisa, la retirada de la camisa de Amilcar, ¿no? Que ya son, hay que tener cuidado, son tres camisas las que ya ha retirado Árabe, la de Ceballos. Ellos retiraron la de Ceballos, la de Amilcar, ahora, y hay una tercera. Hay una tercera camisa que ya el número ese, no sé, el 17, 19 y 21. Me acuerdo que el de Ceballos, el de Amilcar, y falta uno. Es la tercera camisa que retira el Árabe, el Árabe Unido. Tauro contra Beragüense. Acá se define quién va a ser segundo o tercero. Quién evita a Árabe y a Plaza. Sí, porque ya esos dos metidos ahí. Y si cierras en el interior o en la capital. ¿Usted ya da Árabe clasificado? ¿Usted ya da Árabe clasificado todavía? Alex, ¿está cuarto? Sí, pero todavía no está clasificado. Lo que sí con el punto entra, por la diferencia de gol, si es muy despareja entre ambos. Que para mí Santa Gemma, de los equipos más peligrosos le puede haber tocado a Árabe, Santa Gemma. Santa Gemma es un equipo que te puede complicar. Lo bien se, gana San Francisco y entra. San Francisco juega contra Alianza. Y a mí me parece que Alianza es más peligroso que Santa Gemma. Sí. Para mí. Y más en el Cascarín. Lo que quiero decir es que no está clasificado todavía. Todavía no está clasificado. Está cuarto ahorita, señor De Silva. No está sexto. Está cuarto. Está cuarto. Yo veo clasificando al Árabe con un empate. Yo veo clasificando. Con un empate. Con un empate. Porque con el empate el San Francisco tendría que meter más de siete goles. San Francisco perdió contactado de su clasificación. Hizo un gran esfuerzo. Sí, sí. Se acordarán de mí. No, yo creo que se mete a Árabe. Está grabado. Este programa lo suben en YouTube mañana. Está muy difícil que se quede a Árabe. Yo lo veo ya metido ahí. A Árabe en la puerta. Volvemos el domingo que viene y el martes volvemos en radio, en Telemetro. Pero hasta el próximo domingo. Buenas noches. Chao. Gracias.